Y hola gente de Youtube, soy Zeus y el día de hoy les traigo Viernes de Limbo Nada, espero que la hayan pasado muy bien en este culito de semana Espero que la hayan pasado muy bacano, porque pues yo la pasé muy bien también Y nada, pues espero que les guste este video, este capítulo... no me acuerdo Típico que no me acuerdo los capítulos, habíamos quedado en este capítulo de mierda Vamos a ver si podemos pasarlo Let's go Digo, come on Digo, come on, bueno Como sea Entonces, recibí mucha ayuda de estos Entonces tenemos varias posibilidades Que una, que es la más probable Que es hacer esto cuando salte la bola Correrla Y así, exactamente así Vamos a ver, vamos a ver si es posible Si, yo creo que si es posible Gracias a la ayuda de Favu esos Entonces Entonces Como es posible que What the fuck Bueno, entonces Entonces, tenemos que salte El globo subirá la caja de arriba Así exactamente Y la empujamos con fuercita Con rapidez Si llegamos, si llegamos, si llegamos Bien Bien Y ahora esperamos 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 Me imagino que tocará subirse acá Creo yo Y después saltar allá No, mame Bien Bien Si funcionó bien Favu esos Bien Gracias Se te agradece Salvaste una serie Más Bueno Sigamos con nuestro camino De limbo A ver A ver Saltamos Esa palanca va a hacer algo Bien Trolo Claro Si llego No creo que empuje esa caja O si A la puta No Ah no Ya veí Ya veí Ya veí una palanca Abajo Bien Chube Caray Choncha Ojalá no sea por tiempo Eso es por tiempo Marica Pero si Si llegamos Sobrado No Ah la Ver No Fuck Bueno Bueno ya sabemos como es Será que habrá un capítulo Donde yo no me mate En limbo Marica O habrá un capítulo De minecraft Que no me vaya mal Digo yo No o sea Digo yo Será que Si existirá un capítulo De esos No Ay joder Y que si Será que si llego allá Al otro lado No 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 llego Ah Que tenía que ser Ah Típico Que ya se No O será que si A ver Esta palanca Activa la parte central Del Sube el muro central Para que pues Obviamente entre el agua Y esta palanca Hace que baje Y suba el nivel del agua Pero no mucho Entonces Si cogemos Y pasamos Y pasamos otra vez Esto del agua Será que flota la caja A ver No No Yo no me hace nada What the fuck A ver No A ver Que pasa No Que pasa Si lo trae la coja Que tengo que hacer Y ahí saltar Lógico No Que hueva Que hago Que hueva Como va a ser eso Pedazo de Oh A ver Otra vez Espere 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 Bueno ya estamos de nuevo Que pena con ustedes Es que estaba Mirando una cosa Ah o sea Toca Ah Ya Fuck Tocaría como graduar el agua Para que pues Obviamente quede un nivel En el otro lado Más Un poquito Más elevado Pues para que la caja Suga un poco más Ahí está Uff La madre si no pasó ahí Ay Vean Yo descubro las cosas Pero de pura arepa Marica A lo bien Bendito sea el tele Estos son gusanos marihuanos Ah no Tengo que estar pendiente De todo Pero siento que eso es un gusano marihuanos Lo sabía Hijo de puta No A la ver A ver Otra vez estos gusanos marihuanos Quieto 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 No 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 A la puta madre A ver Que tengo que hacer Si paso corriendo Hacia allá Hacia allá Hacia allá No 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 Lento 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 A ver Que hago What the fuck A ver Mmm ¿Qué tal si lo esquivo? Y A la puta No 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 A ver Pensemos la Calma Por acá Tiene que haber algo No Pues para Digo No ¿Cómo me quito ese gusano? A la puta No 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 A la fucking Verga A ver Creo que ya estoy acabando Este Este Oiga Esta serie Si Si no estoy mal Pasa Si Es que es una concha Weón O sea no Hijo de concha ¿Cómo me lo quito? No Maldita sea ¿Cómo Me quito O cómo hago Para esquivar El maldito Fucking Ah no Ya Ya lo entendí Creo Creo ¿No? No ¿Para qué Hueva? ¿Para qué lo salte? ¿O sí? No Sí Ah No Sí ¿Sí? Acá debe haber algo que me quite el gusano Esperemos a ver No es algo que me quite el gusano aquí Porque pues tengo una idea Y es coger la caja No Apúrate ya Ya me mataste ¿Ya qué? O sea es coger el gusano Extraer la caja Arrastrar la caja ¿Sabes? Vamos a esperar que esté ahí A nosotros hacer esto Y es saltar de la caja Allá ¿no? Con el gusano marihuana Exactamente así Lol Le cambió la ruta La luz como que le cambió la ruta ¿No? Ay fuck you Fuck you No 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 Que hueva mano Era solo subir Que hola No No era solo subir Porque el gusano Me controla Entonces A ver Rápido entonces Aquí la luz Ya cambia la ruta Y ya para aquí A ver ¿Qué toca hacer weón? Ah ya Ah Toca esperar que Que caiga esa vaina Para poder saltar a la otra escalera Creo yo ¿no? Pues tan huevón La misma vuelta me dio Ah la puta Salté muy hacia allá Ah Bueno Yo creo que le dejamos hasta acá El último intento Vamos a hacer el último intento A ver Otra vez Último intento A ver Gusano marihuana Parte 2 Exactamente Corremos acá Saltamos acá Y corremos aquí Esperamos que caiga Y saltamos Y saltamos Esperamos Y saltamos Suavecito Suavecito Y saltamos otra vez Y se corre Y tienes que correr Y tienes que correr ¿Hacia dónde? No Otra vez me volví What the fuck What the fuck ¿Por qué me volví otra vez? No No llegué A la ver Bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Live favoritos Y nos veremos En el próximo Joder 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 Tío Acá ya cambia Y se va llenando El agua Se va llenando El agua Se va llenando Aquí Y vamos para arriba Vamos Saltamos acá Y nos ¡Ay! ¡Qué chocha! ¡Huebol! Pero No entiendo O sea Bueno Si Acá ya nos cambia Y ya Me ahogué Ya vi que me ahogué No Si me ahogué Bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Live favoritos Y nos veremos En el próximo capítulo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!